Bienvenido al vídeo número 7 del curso de Microsoft Word. En esta ocasión vamos a tratar las tablas. Para comenzar este vídeo he optado por un documento en blanco. Como veis no tengo ninguna hoja, simplemente el documento en blanco que nos sale cuando pedimos nuevo documento. Y como he dicho voy a insertar, voy a explicaros cuáles son las opciones que nos ofrece la herramienta de insertar tabla. Comenzamos, vamos a ver. Tabla mediante esta rejilla de cuadros que vemos aquí al principio nos permite elegir el tamaño en ancho y en alto de nuestra tabla. Es decir, la cantidad de columnas que queremos por la cantidad de filas que podamos necesitar. En principio voy a insertarla para que veáis que con el simple hecho de insertarla nos encontramos con esta nueva barra de herramientas, que en realidad son dos, que están englobadas dentro de las herramientas de tabla. Ya las tocaremos a continuación. Primero vamos a comprender bien cómo funciona la opción de insertar tabla. Entonces aquí tenemos nuestra primera tabla. Me voy a venir aquí al final. Voy a añadir un Enter y voy a volver a insertar tabla. Ahora, si esta rejilla se nos queda pequeña, por ejemplo, vamos a suponer que quiero hacer una rejilla para las quiñelas de fútbol. Esto serían 14 filas por 3 columnas. Vamos a hablar de una sola columna. Pues, lógicamente, vendríamos a la siguiente opción de insertar tabla, donde nos aparece un menú con el que nosotros podemos decidir el número de columnas que necesitamos. Aquí escribiríamos, en el caso de la quiniela, un 3. Número de filas, vamos a poner 14. Y las opciones que tenéis en la parte inferior son para decidir cómo es el ancho de las columnas, si queremos que se ajuste al contenido. En realidad las importantes serían las dos primeras. Aceptaríamos y ya tenemos aquí nuestra segunda tabla insertada con 14 filas por 3 columnas. Voy a venir a continuación. Volvemos a la opción de insertar tabla y dado que estas dos primeras opciones no suponen ningún problema, veamos la tercera. Dibujar tabla. Al seleccionar esta opción, el cursor del ratón cambia a un lápiz que nos permite, pulsando y arrastrando, definir un tamaño. Este tamaño, en realidad, lo que acabamos de hacer es definir, en principio, solo una celda. No tenemos nada más que una. Pero, si continuamos haciendo uso del lápiz, pinchando y arrastrando, podemos subdividir esta rejilla de la forma que nos pueda apetecer o podamos necesitar. Bien, esta tercera opción es bastante interesante, ¿verdad? Para terminar basta con que pinchemos un clic en cualquier lugar, desaparece el lápiz. Perdón, voy a añadir un Enter, una línea nueva. Hoja de Excel. Hoja de cálculo de Excel es una opción que al pulsarla nos abre directamente, digamos que una incrustación de una hoja de Excel. Y a partir de este momento, trataríamos con ella, pues como veis, con las opciones de Excel. De modo que, hasta que no comencemos con el curso de Microsoft Excel, esta opción la dejo apartada. Voy a deshacer. Voy a eliminar lo que nos ha aparecido. Bien. Sigamos. Tablas rápidas. Tablas rápidas es una opción que me permite utilizar cualquiera de los predefinidos o preestablecidos que nos aparecen aquí. De modo que, podemos crear desde un calendario con varias opciones, hasta, digamos, un diseño de esquema. Todo esto referente a las tablas, por supuesto. Digamos que es una buena forma de comenzar un documento, por ejemplo, matriz. Voy a pinchar aquí. Nos inserta una tabla por defecto del diseño que hemos decidido. Calendario 2, por ejemplo, me inserta directamente el calendario. Vamos a insertar aquí un salto de página para que el calendario pase a la segunda hoja. Y, por último, voy a insertar, pues, por ejemplo, una tabla del tipo lista. Bien. Como podéis observar, la inserción de tabla utilizando la rejilla o bien utilizando el cuadro de diálogo o bien dibujando nosotros mismos cada una de las líneas de la tabla o bien utilizando cualquiera de los predefinidos que nos encontramos en tablas rápidas, no nos ofrece ningún problema a la hora de realizarlo y nos da muchas ventajas desde el punto de vista productividad. Ahora que ya sabemos insertar tablas, vamos a hablar de las opciones que nos podemos encontrar para manipularlas. Bien. En primer lugar, voy a seleccionar la primera tabla. Recordar que nos aparece, siempre que estemos dentro de una tabla, si estamos fuera, no. Como puedes observar, colocando el cursor en un párrafo, en una línea normal, no tendremos ese menú. En cambio, cuando tengamos ubicado nuestro cursor en el interior de una tabla, veréis que nos aparecen las herramientas de tabla que digamos que están divididas en dos menús. Uno sería diseño y el segundo sería presentación. Bueno, vamos a centrarnos en ver, en primer lugar, el diseño. El diseño de la tabla lo que nos permite es definir qué cualidades tiene la tabla desde un punto de vista de decoración. En primer lugar, encontramos las opciones de estilo de tabla. Aquí lo que decidimos es si va a haber o no, o si hay o no, una línea de encabezado. Por ejemplo, si se va a señalar de una forma distinta la primera línea o la última, o si las columnas van a tener colores distintos, o si las filas van a tener colores distintos. Bien, vamos a ver un ejemplo que será lo más práctico y cómodo. Por ejemplo, voy a empezar con los estilos para que veáis cómo manipulamos con las opciones de estilo. Voy a elegir este. Este diseño que acabo de elegir, este estilo que acabo de elegir, como podéis observar, vamos a poner aquí unos textos. Ejemplo, segundo, tercero. Lo que hago es escribir en cada una de las celdas y utilizar las flechas de cursor hacia la derecha una vez para que me salte al siguiente cuadro. Aquí voy a poner cuarto. Y en estas voy a poner uno, voy a bajar con el cursor, dos, también lo podéis hacer con el ratón, pinchando dentro, tres, y cuatro. Bien, esto mismo lo voy a hacer aquí col uno, col dos, col tres, recordad que para pasar de celda lo que estoy utilizando son las teclas de cursor que tenemos en el teclado. aquí vamos a poner uno, hacia abajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, trece, ah, bueno, si pusimos catorce, bueno, no importa. Bien, veamos, vamos a la primera tabla. La primera tabla, le hemos puesto un diseño, este diseño siempre estará condicionado a lo que tengamos seleccionado en este primer cuadro de opciones de estilo de tabla. Es decir, si desactivo la tabla de encabezado, esta línea, esta primera línea, sufre un cambio. Digamos que aquí decido, por ejemplo, líneas con bandas, si lo desactivamos, de repente desaparecen las bandas. Y como podéis ver, la primera columna está en negrita o señalada de otra forma y las demás no. Esto es debido... Bien. De modo que, teniendo una configuración en este primer panel, los estilos mostrarán predefinidos que cumplan con ese patrón. Si... Vamos a añadir, por ejemplo, primera columna, filas con bandas, ¿de acuerdo? Teniendo la combinación que teníamos aquí, todos los que nos encontramos cumplen con, digamos, ese formato. Vamos con la segunda tabla. Volvemos a diseño. Una vez entendemos esto, debemos saber que también existe la posibilidad de definir nuestro sombreado y definir los bordes tal y como nosotros queramos. Es decir, voy a seleccionar pinchando y arrastrando con lo que selecciono la primera línea y si desactivo o pongo sin bordes, como veis, desaparece el borde superior. Digamos que siempre debemos seleccionar antes sobre lo que queremos afectar para decidir, por ejemplo, voy a seleccionar esto y voy a elegir pues este color. Al elegir un color, desaparecen las opciones de bandas que teníamos porque lo estamos obligando, digamos que estamos forzando a que esté. Y por supuesto, podemos cambiar, voy a seleccionar ahora toda la tabla, para seleccionar toda la tabla podríamos por un lado pinchar en el interior de una celda y arrastrar o bien pinchar sobre este icono que nos aparece siempre en la esquina superior izquierda de la tabla. Haciendo un clic tenemos seleccionada por completo toda la tabla. Pues bien, las opciones de diseño que nos faltan serían las de dibujar bordes de modo que podríamos decir el tipo de borde que queremos tengo seleccionado dibujar tabla por lo tanto podríamos como veis dibujar como ocurría en la opción anterior que ya vimos bien y por supuesto variar en cualquier momento el tipo para seguir dibujando yo particularmente prefiero utilizar la composición o la inserción dándole el ancho y el alto y luego ya lo diseño. Si queréis ahorrar tiempo lógicamente recordar que la mejor opción es venir a un patrón predefinido ya con un estilo de tabla y a continuación dejarlo como queráis si necesitáis algún tipo de variación bien vamos a venir a esta que fue la primera que dibujamos en principio cada uno de los cuadros es exactamente igual que pasa en Excel cada uno de los cuadros es una celda cada una de esas celdas puede tener distintas propiedades por supuesto para seleccionar como hemos dicho desde dentro pincho arrastro y puedo seleccionar un bloque un conjunto de bloques que sean contiguos puedo hacer un clic en este icono y me lo selecciona todos podemos venirnos a la parte superior de cualquiera de las columnas y nos aparecerá una flecha negra al hacer un clic selecciona toda la columna y si hacemos un clic y arrastramos podemos seleccionar varias columnas lo mismo ocurre con las líneas es decir si me vengo a la parte exterior selecciono líneas si pincho y arrastro puedo seleccionar varias pero aquí no me deja seleccionar estas dos porque la primera celda está combinada de modo que para la parte exterior hay solo una detrás cuando en realidad hay tres filas bien una vez dicho esto vamos a ver los tiradores los tiradores recordar en las intersecciones también cambia el cursor esta flecha diagonal es para seleccionar solo esa celda pinchando y arrastrando también podríamos y luego soltando coger un bloque el cambio del cursor en las intersecciones nos permite cambiar el tamaño tanto de las líneas divisorias entre filas como líneas divisorias entre columnas y dicho esto falta este cursor de aquí que lo único que hace es permitirme reducir o estirar el conjunto de la tabla vamos a dejarla así bien las tablas no suponen absolutamente ningún problema y solamente nos falta por ver para rematar el tema de la inserción de tabla y su manipulación el menú secundario que nos aparece dentro de las herramientas de tabla que se llama presentación veamos primero el primer bloque de tabla nos permite seleccionar una celda en este caso donde estamos seleccionar la columna en la que estamos voy a colocarme aquí seleccionar la fila en la que estamos o seleccionar toda la tabla como veis otras opciones de selección cuando las tablas no muestran las subdivisiones es decir las líneas que dividen las columnas y las líneas que dividen las filas se hace un poco complicado el saber donde hay celda donde están combinadas etc para evitar esto la opción de ver cuadrículas lo que hace simplemente al activarla mostrarme la subdivisión con lo que ya podemos trabajar bien y una vez que hayamos terminado de rellenar o de manipular podemos venir a esta opción y desactivar y por último las propiedades que nos permite manipular tanto las alineaciones y el ajuste del texto de toda la tabla como los anchos altos tanto de filas como de columnas y las alineaciones verticales y las dimensiones de cada celda o de las celdas que tengáis seleccionadas a continuación vemos voy a borrar esta simplemente la selección al completo otra opción otra opción así seleccionamos le damos a suprimir eliminamos el contenido para eliminar la tabla bastará con que seleccionemos desde una línea anterior a la tabla o un punto anterior o un carácter anterior hasta un punto posterior y simplemente con un suprimir bien suprimimos vamos a ver vamos a venir a esta tabla predefinida continuamos filas y columnas del menú presentación en primer lugar voy a seleccionar como veis aquí no se ven bien las líneas divisorias activamos la cuadrícula voy a seleccionar una columna y voy a añadir insertar columna a la izquierda como veis se ha insertado a la izquierda de la que teníamos seleccionada voy a seleccionar de nuevo y ahora le voy a dar insertar columna a la derecha bien está clara esa opción voy a deshacer si en lugar de seleccionar una seleccionamos dos o las que necesitéis al darle insertar lo que hace es insertar dos de modo que si tengo cuatro y necesito otras cuatro pues selecciono las que tengo y le doy a insertar tanto a la izquierda como a la derecha voy a deshacer lo mismo ocurre con las filas seleccionamos una fila insertamos una arriba o voy a seleccionar dos filas voy a insertar abajo bien siempre insertará el número de filas o de columnas que tengamos insertadas a continuación para terminar con este bloque el botón de eliminar nos permite eliminar o bien celdas o columnas o filas o la tabla al completo con lo que sería muy sencillo eliminar la tabla también mediante este botón sería la forma más cómoda bien voy a venirme aquí al 87 si le damos a eliminar celda Word nos preguntará qué es lo que queremos hacer traernos hacia la izquierda las celdas que quedan a la derecha de la que suprimimos o desplazar hacia arriba las que quedan por debajo o eliminar toda esa fila o eliminar toda esa columna bueno está clara las dos opciones de abajo voy a utilizar esta con lo que al eliminar el 87 las celdas que quedan inmediatamente debajo de esta subirán ¿listo? del mismo modo ocurrirá voy a utilizar la otra eliminar eliminar celda estamos en el 93 al decirle que desplaza hacia la izquierda las celdas que hay a la derecha del 93 o sea estas se desplazarán hacia la izquierda veámoslo aquí lo tenemos lógicamente este tipo de desplazamiento como veis lo que hacen o lo que provocan es digamos descomponernos la tabla voy a deshacer y ahora si lo que pretendo es eliminar este 87 simplemente lo selecciono le doy a suprimir y aquí no ha pasado nada y si lo que quiero eliminar es este 93 le doy a suprimir y lo mismo bueno las opciones de eliminar columna fila y tabla lógicamente si seleccionamos estas dos y le damos a fijaros que tengo seleccionado dos celdas nada más pero le digo eliminar columnas me elimina esas dos columnas la A y la B bien esto no tiene nada de complicado vamos a combinar combinar veamos voy a deshacer veamos vamos a suponer que quiero estas cuatro celdas que se conviertan en una sola es decir estos cuatro contenedores se conviertan en un solo contenedor esto es lo que llamamos combinar le damos fijaros en el cuadro combinar tenemos tres opciones si le damos a combinar de repente veis solo tenemos un contenedor voy a poner combinada de acuerdo vamos a hacer lo mismo con estas tres como veis da igual que sean filas columnas que haya varias seleccionadas combinar ya está el contenido que hay adentro si había algún contenido como veis voy a poner combinada también combinada ahora veamos el caso contrario es decir esta está combinada pero yo necesito subdividirla bueno ¿cuántas divisiones queréis que haya dentro? pues vamos a suponer que solo quiero una fila es decir que no sean dos que sea una como es ahora mismo pero que sean dos columnas bueno pues estando dentro de la combinada seleccionamos la siguiente opción dividir celdas y vamos a decirle pues como veis dos columnas y una sola fila le damos a aceptar ya está dos columnas en una sola fila bien dividamos de nuevo y vamos a dejar que sea dos columnas pero ahora queremos que sean dos filas también de modo que volvemos a tenerlas como antes claro tendríamos que ajustar de acuerdo esto lo tendríamos que ajustar que ahora hablaremos de cómo hacer este tipo de ajustes aunque en realidad los doble clic los desplazamientos ¿veis? no sería más que utilizar o bien el que se ha desplazado o bien el resto bueno dividir tabla ¿qué es esto de dividir tabla? voy a poner aquí vamos a darle a dividir tabla y como veis lo que ha ocurrido en ese punto traza una línea horizontal para dividir esa tabla es decir partimos una tabla en dos trozos si me pongo aquí y le doy a dividir tabla como veis eso pasa a partir de ese punto a la siguiente a la siguiente tabla bien vamos a seguir vistas estas veamos las de dimensión bueno dimensión veamos en esta tabla si colocamos el cursor entre las divisiones de columna podemos pinchar arrastrar y con esto lo que hacemos es desplazar o redimensionar la columna con doble clic teniendo ese icono lo que hacemos es que automáticamente se va a estrechar o ensanchar para que se muestre todo el contenido que esté escrito de modo que dando doble clic que es la forma más práctica de reducirla al contenido que tuviéramos ya introducido si ponemos una palabra muy larga automáticamente se irá estirando de forma intuitiva por decirlo de alguna manera y deshacer bien estas opciones de distribución también las podemos manejar aquí decidiendo lo alto que quiero que sea esa fila esa columna o las que tuviéramos seleccionadas si seleccionamos toda una tabla por ejemplo esta y decidimos que el tamaño cambia las dos líneas que tiene y con el ancho pasaría algo similar solo que tendríamos que forzarlo nosotros bien la distribución de las filas o la distribución de columnas como veis nos permite colocar las cosas de una manera distribuir en filas ya estaría proporcionada y en columnas y por último la alineación por ejemplo al centro y al centro estoy colocando todas esas celdas de golpe justo en el centro tanto en el centro vertical como en el centro horizontal ahora voy a dejarlas en el centro vertical pero quiero que estén a la derecha perdón en el centro vertical pero a la derecha como veis puedo decidir de las nueve alineaciones aquí las tendríamos todas dirección del texto nos permite decidir de qué forma con qué con qué dirección queremos que siga el texto que tengamos seleccionado cada pulsación nos hará pivotar ese texto y los márgenes de celda son los que nos permiten vamos a ver en este por ejemplo en este por ejemplo los márgenes de celda nos permiten decidir la separación por encima por debajo a la izquierda y a la derecha de cada una de las celdas de modo que vamos a poner aquí uno aunque es demasiado pero vamos a ponerle aquí uno también porque son dos centímetros uno y uno pero así lo veis y aquí podríamos añadir si queremos espaciado entre las celdas como veis manipulación total de lo que tenemos bueno veamos aquí voy a voy a poner uno dos uno tres uno cuatro lo estoy poniendo en relación a lo que tienen en el nombre de la columna es decir esta sería la fila dos y la columna dos la fila dos la columna tres la fila dos la columna cuatro la fila tres dos tres 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 cuatro ahora veréis por qué hago esto cuatro dos cuatro tres y cuatro cuatro creo que así puede quedar bastante más claro lo que voy a hacer para ver las últimas opciones que tenemos que serían estas de presentación de cuadro datos veamos estoy ubicado en una celda no tengo seleccionada ni siquiera la palabra si decido darle a ordenar me aparece un cuadro pero como veis me ha seleccionado toda la tabla lo podéis ver veamos el cuadro en el cuadro de ordenar que es exactamente igual a uno de los primeros que vimos en este curso puedo elegir ordenarlo por la columna ejemplo por la columna segundo por la columna tercero y por la columna cuarto lógicamente dado a los números que he colocado están numéricamente bien ordenados voy a ordenarlo por la columna ejemplo el tipo de ordenación que hay en esa columna es texto y quiero que sea ascendente si luego quisiéramos poner una una ordenación secundaria añadiríamos una línea ternaria otra línea así sucesivamente voy a darle bueno perdón la lista será con encabezados o sin encabezados vamos a dejarlos encabezados le damos a aceptar como veis los encabezados no se han movido por esta última opción pero me ha colocado esta columna lógicamente no pierdes la relación que hay en cada una de sus líneas de modo que veis todas estas pertenecen al 3 estas al 1 digamos que lo hemos ordenado por orden alfabético de las palabras que tenemos aquí si a continuación me coloco en esta fila o celda o columna como lo queráis decir no voy a seleccionar nada o bueno seleccionáis la columna no importa y nos venimos a ordenar como veis voy a dejarlo por tercero y lo voy a dejar ascendente veis que aquí lo ha tomado como tipo fecha que no importaría le doy a aceptar ya lo tendríamos como inicialmente lo teníamos bien voy a seleccionar aquí de nuevo repetir filas de título básicamente lo que hace es como veis repetir el diseño en realidad repite las filas de encabezado en toda la página voy a deshacer convertir texto a fijaros tengo seleccionado una porción esta opción de datos convertir texto a como queremos convertir este texto bueno pues yo quiero convertirlo a palabras que estén separadas con punto y coma nos hace toda la tabla esto diréis bueno esto no tiene sentido bueno cuidado depende depende tú puedes tener una tabla con muchísimos datos y querer utilizarla o manipularla dentro de un excel o dentro de cualquier hoja de cálculo o de cualquier base de datos y quizás la mejor forma será utilizar esta opción y ahora partiendo de algo así ¿podríamos hacer una tabla? sí precisamente os voy a explicar ahora mismo como se hace y lo vamos a hacer un par de veces para que lo comprendáis vamos a suponer que tenemos este listado que hemos escrito y de repente nos damos cuenta de que queremos que esto sea una tabla bueno pues nos bastaría con venir a insertar tabla y una opción que teníamos apagada antes fijaros que ahora ya está encendida que sería convertir este texto en tabla al pulsarlo nos aparece el mismo cuadro de diálogo y nos da una serie de datos interpretando pues en principio punto y coma lo ha detectado que el ajuste lo va a poner de forma automática y que en principio detecta que son cuatro columnas y aunque aparezca apagado nos dice que son cinco filas y como veis son cinco filas al aceptar de repente tendremos la tabla esto nos da determinadas ventajas por ejemplo voy a partir de un texto en principio voy a dejarlo en blanco o sea he puesto un espacio coma lunes coma martes voy a hacer un horario miércoles bueno lo voy a hacer reducido como todos l m x j v y los sábados y los domingos no vamos a suponer que es escolar y aquí voy a poner de nueve a diez vamos a suponer que las clases son de una hora coma ya no necesito nada más y hago lo mismo con de diez a once bien y coma y no pongo a continuación nada para el lunes o para el martes bueno si quisiéramos sí vamos a suponer que el lunes hay mates lengua educación física el miércoles el jueves vamos a poner natu natus y soci sociales bien y en el martes no vamos a poner nada si ahora seleccionamos todo esto imaginaos que partís de un texto así nos venimos a insertar tabla y le decimos que convierta el texto en tabla nos detecta en principio que columnas una no columnas serían seis es decir el espacio en blanco más y luego el ancho lo vamos a dejar en automático pero aquí hay comas uy aquí no tenemos la opción si nos venimos aquí a otro y en el cuadro le damos a la coma aceptamos y de repente tenemos si digamos que esta vamos con el doble clic a ajustarlo esta no nos haría falta podríamos eliminarla porque me he confundido eliminarlo como hemos visto antes podríamos venir a presentación eliminar y eliminar columna pero ya os explico otra forma de hacerlo que sería botón derecho eliminar columna recordar que con el botón derecho que es el menú contextual todas las opciones que estamos hablando pueden aparecernos algunas de esas opciones salteadas dentro del menú de lo que tengamos seleccionado por lo tanto voy a eliminar la columna bien pues con esto bueno perdón falta la fórmula fórmula sería algo que nos permite sobre todo en relación a Excel dado que las tablas son un componente parecido a Excel voy a hacer aquí un ejemplo uno y aquí voy a poner un dos y aquí voy a poner un tres y aquí voy a poner una fórmula que sería fórmula y como veis ya nos aparece ya nos aparece una fórmula para sumarme todo lo que hay a la izquierda de esta celda y al darle a aceptar como veis me está mostrando que esto vale seis uno más dos son tres más tres son seis vamos a añadir aquí un cinco y le vamos a dar a enter perdón vamos a salirnos aquí como veis la fórmula no cambia pero aceptando de acuerdo cinco siete y tres diez bien con esto damos por finalizado este séptimo vídeo del curso de Microsoft Word en el que hemos tratado todo lo relacionado con las tablas no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook aquí tienes las dos direcciones realiza comentarios a través de nuestros vídeos en YouTube y pregúntame o pídeme que haga determinados contenidos que te vengan bien gracias por tu participación hasta pronto ¡Suscríbete al canal!